Allá en la esquina está la Greenberg, Paseo de las Farolas, Calle 9 de Julio, Inmobiliaria Cernoto. Con todos los protocolos de seguridad, Inmobiliaria Cernoto. Vamos a ver si vamos con... ¿Qué tal? Estoy buscando a Cernoto. Yo soy Ramiro, Cernoto. No, pero yo estoy buscando a alguien un poco de más edad, me parece. Capaz que sea mi viejo, no sé si... ¿Dónde está tu viejo? ¿Usted es Cernoto Rodolfo? Soy Rodolfo Miguel Cernoto. Pero debe haber un error, porque yo estoy buscando a alguien que está por cumplir muchos años. Bueno, no, entonces la confusión es que ya tu papá le está buscando. Tiene que ser mi padre. El padre de él, de Cernoto. Tiene que ser mi padre. ¿Y dónde está tu padre? Acá lo tenemos casualmente, todavía viene... Pero entré muy apurado, debe ser. A ver, presentamelo. Acá lo tiene. Mirá. Casualmente... Don Rodolfo Cernoto. Sí, sacá este barbijo. Sáquese el barbijo, don Rodolfo. Nos saludamos así, yo ya me puse alcohol en gel, choque. Bueno, ahí está. A todo esto, está con un cliente. ¿Vertorello? ¿Qué haces acá, Vertorello? ¿Estás por comprar algo? Vino a buscar, escuchame... Una buena inversión. Es el negocio, el hombre que tiene el negocio más antiguo de Carlos Paz. Le ganó a los Metrevián. ¿Más que el año Metrevián? Sí, 45 Metrevián. Los turcos aparecen en el 45. Y Zigli, él viene en el 44. Le ganó por una... Y le ganó a Horacio Gigli, que llega en el 45. Bueno. A los IMAQ llegaron en el 48. Los mató. Mi padre. A ver. ¿Qué estamos haciendo acá, Rodolfo Cernoto? Una entrevista que estamos haciendo. Y un homenaje a mi gran padre, que Mariana cumple 99 años. Ah. ¿Nueve, no? ¿Ramiro? ¿Va a llegar a los nueve, nueve? Son tres generaciones. Tres generaciones de martilleros. Rodolfo y Ramiro. Dígame, Rodolfo Cernoto, ¿qué se acuerda de aquella villa cuando usted llegó? Bueno, era otro Carlos Paz, muy diferente a la actual. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Y tenía mil habitantes, más o menos. ¿Mil habitantes? Claro. ¿Cómo era? Estaba el hotel Yolanda allá, Carlos Paz al frente. Acá era el centro principal de Carlos Paz, comercialmente me refiero. ¿Cuáles fueron los primeros amigos que tuvo acá? Los primeros amigos que tuvo en Carlos Paz. Bueno, ya han pasado 76 años. Pero algunos apellidos se deben acordar. De glorioso y perfumado Partido Demócrata. Sí, señor. ¿Y quiénes eran? Bueno, los amigos tuyos. Casano. Sí, Casano, por ejemplo. Bueno, Tórtolo. Don Pedro Casano. Sí, Tórtolo también, Ernesto, bueno. Los Consi. A Tórtolo quería un don Monegro, me parece. Don Monegro. Don Monegro. Don Monegro. Don Monegro, los Pederneros, el Chimilingo. Yo te cuento esto porque yo iba a veces a las reuniones, a los asados, en el balneario municipal, Playa de Miranda hoy. Y ahí se hacían los asados, estaba el flaco Boque, juntaba a los sapos del suelo, se los guardaban en el bolsillo para hacer los análisis. Para hacer los análisis con el sapo. De la mujer embarazada con el sapo. Estaba hoy don Ismael Coda también en aquella época. Claro, Coda. Sí, claro. Claro, Coda. Coda, besada. Besada en el correo. Exacto. Don Cernoto, ¿fue concejal usted? Fui concejal en el año 63. ¿Con quiénes se peleaban en esa época? Y con los radicales. ¿Bravo eran? ¿Quién estaba? No, Gili, buena persona. Todos eran buenos, pero los mismos se peleaban. No, teníamos algunas cosas diferentes, pensamientos, pero no, era un conjunto que marchaba bien. ¿Y qué más había? ¿Socialistas, peronistas? ¿Qué más había en ese consejo? Bueno, éramos seis concejales. Estaba Horacio Gigli, Bascual Cerrores, Otto Estor, Carante, Héctor Carante, Juan García y el que habla. Y el que habla. Y después fue candidato a intendente también. Tres veces fui candidato a intendente. Tres veces candidato. ¿Por el Partido Demócrata? Siempre por el Partido Demócrata. El Partido Demócrata fue fuerte en Córdoba. Nunca se vendió. ¿Eh? No, no, no. No, no se borrocotilló. Bueno, ¿qué se siente ser tercera generación de martillero? Para mí es un orgullo y tengo los mejores profesores. Tengo los mejores profesores, la mejor escuela. La experiencia de ellos dos, realmente es un orgullo. Y tenerlo vivo, a mí me llena de orgullo y de placer poder trabajar y aprender de ellos. Aparte de un apellido intachable, ¿no? Sí. En un rubro complicado. Sí, 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 sí. Y eso es, nos abre la puerta. Y soy el martillero más viejo, vivo, de la provincia de Córdoba. Pero no diga más viejo, diga más longevo. Más longevo. Más longevo. ¿Cómo se llega a los 99 años? Y, peleando con la vida. Tomando buen vino. Ah, sí. Una buena. ¿Buen vinito? Una buena. Buen vino. Tiene que ser bueno. Ah, sí, sí. Sí. ¿Cuál fue la primera venta que hizo en Carlos Paz? ¿Cuál fue el primero que vendió? Con tal y como venías a vender. Y venía de Altagracia. Sí, bueno, claro. De Santa Fe venía de Altagracia. ¿Usted es santafesino? Córdoba. Córdoba, Carlos Paz. Claro. No sé. Y en aquel entonces, el pueblo era muy chico. Había muy pocas inmobiliarias. Estaba José Mujo. ¿Se cerró? Miguel Mujo. ¿Todavía se podía cerrar un trato dando la mano? Ah, sí, sí, sí. O sea, usted apretaba la mano y estaba todo sellado. Eso era un compromiso real. El que no cumplía era un falluto. Claro. Eso le hacían la marca. La palabra era oro. La palabra era así. Igual a los tiempos que te tocan ahora, Ramiro. Muy similar, pero a mí me gusta eso y todavía lo aplico. Todavía se puede hacer, ¿viste? No sé si se puede aplicar en realidad literalmente en los negocios, pero a mí me gusta que se cumpla la palabra. Está bien. Yo hablo con vos y me decís tal cosa, es tal cosa. Lo mismo conmigo. Yo estoy buscando un lotecito, pero después de la nota hablamos, ¿sabes? Sí, sí, bueno. Bueno, contame algunos detalles entonces de los logros estos que me decías. En este momento le dieron una especie de reconocimiento. Le dieron un reconocimiento a la tarde del escritorio hace dos años por ser parte del colegio de martilleros de la provincia de Córdoba, por ser, como él dijo, el martillero en vida más antiguo de la provincia. Tiene el título del año 1949. En el 49 tiene el título, el que sacamos recién. Bueno, don Cernoto, saluda a toda la gente de Carlos Paz que lo está mirando, por Canal 2 de Carlos Paz. ¿Qué le quiere decir? Bueno, les agradezco a todos en general la atención recibida. Hemos luchado por Carlos Paz, buscando siempre la comprensión, lo bueno, el progreso. Y Carlos Paz ha crecido mucho. Ha tenido algunas situaciones no de lo mejor, pero siempre marcha. Su lugar estratégico es sumamente importante. Tenemos el lago, que aunque está bastante malo en situación de sus aguas, pero es un atractivo. Es un punto estratégico. Necesita retoques, por supuesto, pero bueno, eso se irá haciendo con el tiempo, ya no lo voy a ver yo. Necesita. No sé si no lo voy a ver. A este paso yo ya no sé. No estoy tan seguro. No se van a lo veamos a él ver. No siga apostando porque dice, claro, me estoy quedando sin amigos. Y porque ahí están todos muertos. Y ya se han muerto la mayoría. Bueno, don Cernoto, queremos que pase un feliz cumpleaños y que nos prometa que para el año que viene va a ser un asadito. Para los 100. Para los 100. 20 o 30 vaquillones, con menos. Por lo menos. Yo creo que un asadito con un buen vino, cortamos la calle. Está grabado esto, eh. Vino demócrata, eh. Ahí está. Solamente entra un vino demócrata. Vino lomo negro. Bueno, gracias por recibirnos en su casa. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la atención. Bueno, Piti, ¿cómo se cierra esta nota? Es difícil, ¿no? Es difícil, es una alegría enorme encontrar una persona con 99 años y con la... Fíjate lo que dijo de Carlos Paz recién. Es impensado que a esta altura del partido llegue con esta lucidez a los 99 años contarle cuáles son los problemas que tiene Carlos Paz y dice, bueno, ya se va a solucionar. Fíjate que tiene la fe que tiene que muchos que no tienen, ¿viste? Feliz cumpleaños, Cernoto, y gracias por recibirnos a los tres. Muchas gracias. Y vamos con la foto de los tres Cernotos, entonces.